Vacila los rumberos Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de su gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Ponme mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Y si a mí me meten preso, Barranquilla a mí me saca bombardeo. En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo. En Barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero. En Barranquilla me quedo, en la arenaza me quedo. En Barranquilla me quedo, en la arenaza me quedo. Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con sabor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! 왜냐하면 Y con usted mi marias me quedo, Me quedo a gozar. En Barranquilla me quedo, Me quedo a gozar. ¡Con sus muизнес, que lindas son sus mujer! En Barranquilla me quedo, Me quedo a gozar. Tierra linda y tropical De aquí ya me quedo, me quedo a gozar Recuda que me quedo, me quedo a gozar